Contexto, este video lo grabé hace más de un mes Por eso algunas de las cosas que pasan en el video Posiblemente ya las vieron Y eso, el video está bueno así que espero que les guste Chao Yo voy en el bus camino a Santiago Y me pasó lo peor que le puede pasar a una persona en el mundo O sea, literal que no se lo deseo a nadie Se me quedaron los audífonos Voy a ir literalmente todo el viaje Sin hacer nada, sin escuchar música Porque no puedo Y lo peor es que también, no sé si llevo un bolso muy grande Y no sé si llevo el cargador de la cámara Y la batería de esta cámara, ustedes saben, no le dura nada Entonces me queda un largo viaje a Santiago Pero por lo menos la vista es linda Y voy en un bus de dos pisos Yo quedé en shock, me dijeron en el segundo piso Y yo, ¿qué? ¿Un edificio? Así que eso, me quedo como una hora y media de viaje Y se suponía que yo iba a llegar a Santiago Me iba a encontrar con el Marcelo Y de repente el Marcelo me dice, no tengo el permiso para viajar Y yo como, ¿qué? ¿Cómo que no la tienes? Entonces yo iba a llegar a Santiago solo Y yo no me ubico en Santiago, yo me pierdo Yo quedo perdida Entonces estaba súper nervioso Pero el Marcelo se logró conseguir el permiso Así que estamos 10 de 10 Y lo voy a ver después de como 4 meses Así que estoy emocionado Así que eso, nos vemos cuando llegue Ya llegué al terminal Ahora tengo que buscar al Marcelo No sé dónde está el menisco que ya llegó Estoy perdida No sé qué pasó Que cuando me bajé del bus Mi mochila estaba toda mojada Creo que se me reventó el alcohol El gel o algo porque mi mochila estaba toda mojada Me encontré ¿Cómo están? ¡Holi! Ya me encontré al Marcelito ¡Hace mucho frío! Hace demasiado frío Hace como 3 grados No nos vemos desde hace cuánto Fuera de la casa de la rena ¡Ay! Pero rena abre No es igual La rena no nos abre Porque se está peinando Como si nunca lo hubiésemos visto despeinado ¡Qué regia! Renan, nosotros te veíamos todos los días Cuando te levantabas ¡Holi! Llegó la rena ¡Ah! Está súper peinada Amigas achascas Hola prima ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Ah! Oigan, bueno Como ustedes saben Yo soy de región Yo no vivo en la capital Entonces Si yo compro algo por internet Me va a llegar como 15 días después Y a la rena literal Le llegan al día siguiente Así que lo que hice Le dije a la rena Que me comprara cosas por internet Y que lleguen a su casa Y yo después le pagaba Y llegaron unas cosas Vamos a hacer el unboxing Rena, hagamos el unboxing Bueno, les voy a mostrar las cosas que compramos ¿Me está ahí? Sí ¿En serio? Me cago un pájaro Me cago un pájaro en la espalda ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero eso fue en azul? No, cago un pájaro creo Broma es que me cago un pájaro en la espalda ¡Sí! ¡Sí! Me cago un pájaro, gente Mi maleta La rena compró un micrófono Para que se escuche mejor Porque esta cámara tiene un audio muy malo No funciona Imagínate, no funciona La cámara la acabo de dejar en un lugar Que si se me cae Me muero Es muy probable que se caiga ¡Ya! ¡Ay! ¿Cómo se abre? ¡Ya! ¡Ah! ¡Mira cómo es! ¡Ay! ¡Mira! ¡Tiene una funda! ¡Cuíco! ¡Cuíca! Bueno, vamos a poner el celular ¡Cao! Ya, no sé si va a haber cambio ¡Ya! Hagan ¡Ah! 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 Cuando quiera yo salir a buscarte ¡Hola, hola! ¡Hola, guapura! ¡Ah! ¡Ah! Pero quiero ver si hay una diferencia ¡Ah! ¡Ah! Llegó el momento de ver si se escucha realmente ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan, les pido perdón! ¿Perdón? El Marcelo ¿Por qué perdón? Muy atrasado No ves el baile Te juro que pienso a veces que la per... Esa es la mala A mí me dio miedo Me compré un incienso astral 7x7 contra todo Contra todo O sea, que eso es como contra las malas energías Dinero ¡Odio! ¡Oigan! ¡La envidia! ¡Ay! ¡Se me grabó! ¡Echá en el micrófono! Tenemos que grabar para Marcelo Perico Perico ¡Ah! ¡Ay, no! No, miren, les decíamos que a mí me dio mucho miedo cuando entramos a la casa de la reina Porque fue como que entramos y vimos esto Y bueno, no les conté nada de lo que hicimos porque como saben soy el peor youtuber del mundo Como que nunca cuento nada Como que mis videos básicamente son contar lo que hicimos Y no mostrar lo que hicimos Bueno, lo que hicimos, almorzamos, comida china ¿Qué te pareció la comida china? Estaba bastante rico en el melón Bastante deliciosa, bien nutritiva Después fuimos a la feria ¡Ay! Me compré un polerón No mostré el polerón Vean el polerón que me compré Me salió súper barato Yo lo vi y me dije Oferta, comprar Les voy a mostrar el polerón que me compré Está lindo Me gustó Hay que lavarlo ya Me gustó el color Está muy lindo ¿Y qué dice? ¿Y qué significa? Llegué a una mansión de los... Me encantó el polerón Se ve muy lindo el color Bueno, les voy a mostrar el polerón Está súper lindo como que el color Parece un rojo muy intenso Pero en la cámara se ve así Como que en realidad es como Un rojo medio morado Algo así raro Pero me encantó Está súper lindo Como súper pachelo No sé si lo notaron El polerón de la runa Es como del mismo color Se camufla Oigan, miren Estábamos grabando un video Para Marcelo y Benja Para nuestra cuenta de TikTok En el que hicimos un experimento Que está demasiado genial Miren Se supone que son como burbujas Que no se rompen Y quedamos en shock No se rompen O sea que si me pongo eso en el pie Puedo dominar con la burbuja Claro Yo creo ¡Blan! ¡Ojo! ¡E! 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 ¡Ah! 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 Nadie Cuando con una burbuja Este es lo más divertido Que he hecho en mi vida ¡Eh! Literal Oigan Al Marcelo le dijeron Que apareció en la historia de Tini La mismísima Violeta Quiero ver tu reacción ¡No! ¡Ellos bailan súper bien! ¡No! 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 Y pusieron la parte Que hago tú Nomás Porque la única vez Me salió bien ¡No! ¡No! Y ni siquiera completo ¡Tú! ¡Nada más! Bailarín de calidad Oigan, miren Nunca le mostré Pero vino el phone El phone Vino el phone ¡Oh! Me siento muy otaku Mira, esta es la mejor transición Que puedas hacer en tu día La mejor transición del mundo Oli Ahora mismo Son las 7.5 de la mañana Literal Como que todos mis vlogs Me despierto muy temprano Una tradición ya Hace mucho frío Creo que hacen 3 grados O sea, literal Que yo puedo Congelar algo Sin necesidad De usar un refrigerador Nos quedamos en casa De la rena Y anoche Llegó el Seba Hola ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a ir a Grabar una promoción Para algo Muy importante Hoy día vamos a ir a grabar una cosa Y tomarnos fotos Para una cosa Ahí sí Se supone que ya lo vieron Vamos a grabar la promoción Para Tim Talk Edición invierno Oigan Me acabo de dar cuenta Soy literalmente La única persona Que sigue en pijama Todos ya se levantaron Me levanté de lo último Según yo me había levantado De los primeros Con el Marcelo Nos tomamos un Uber Nos salió muy caro Porque el auto Donde venían los chiquillos Venían muy llenos Y ya llegamos al lugar Y además veníamos súper atrasados Llegamos al lugar En donde nos vamos a reunir ¿Quién está ahí? Pero enfoque ¿Qué? Enfóquese, niño Acá están los chicos Llegaron antes Ellos sí son responsables Es que yo me levanté De los últimos Llegamos a la oficina Salimos de la casa Y estoy muerto de hambre Porque no comí nada Entonces tengo tremenda fatiga Ahora lo que vamos a hacer ¡Miren! ¡Un teléfono! Es como lo de Londres Miren me voy a sentir Arctatic Bueno, les explico un poquito Más o menos todo lo que estamos haciendo Y lo que vamos a hacer Como les dijimos con la rena en la mañana Vinimos aquí Con todos estos tiktokers A grabar la promoción de Tim Tok Si no saben qué es Tim Tok Es básicamente como Una casa de influencers De creadores de contenido Que se dedican a generar contenido En las redes sociales Creo que está en Wikipedia Si está en Wikipedia Les dejo la descripción acá Entonces lo que vamos a hacer ahora Vinimos a hacer como una sesión de fotos Y grabar un video promocional Creo que es eso nada más ¡Uy! ¿Por qué hay tanto eco? Bueno, veamos Duró como dos segundos ¡Ah! Duró como media hora ¡Ah! Miren, ahora son Las 8 con 23 de la mañana Yo sigo con el mismo fondo de pantalla ¡Ah! Y miren Se supone que en Tim Tok Va a ser la versión invierno Entonces como que vamos a viajar Al sur de Chile Va a ser muy genial Y somos en total creo que 8 tiktokers Ahora creo Que ya nos vamos Vamos a irnos en una van La van está afuera ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Hay que hace frío! ¡Un skater! ¡Un skater! ¡Otro truco! ¡Otro truco! ¡Oh! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Oh! ¿Me lo prestáis? Aquí tenemos a Benja Intentando hacer un truco Esperemos que no falle Esta decisión ¡Wow! ¡Oh! ¡Pero no hacelo! ¡No! ¡No hacelo! Bueno, yo les voy a contar Ya que el Benja Nunca cuenta nada De lo que hacemos En este momento Vamos a ir a grabar El comercial de Tim Tok ¡Sí lo conté! Ya vamos en la van Nos dirigimos al lugar De la grabación ASMR Oigan, estamos hablando de la teoría de El mundo está conectado Por ejemplo, yo conozco a Por ejemplo, tú me conoces a mí Yo conozco a la divasa La divasa conoce a Karol G Karol G conoce a Nicki Minaj Nicki Minaj conoce a Lady Gaga Lady Gaga conoce a Blackpink Y Blackpink conoce a BTS Por lo tanto, estamos conectados a BTS O sea que conozco a BTS Tienes conexión con BTS Gente, conozco a BTS Llegamos a un palacio, literalmente un palacio Yo quedé en shock Vinimos, no sé si a grabar Pero a tomarnos fotos sí Miren, hay un perrito Hay un perrito Nos vamos a hacer un test rápido de sangre Para saber si estamos contagiados de COVID o no Uy, estás nervioso Te dolió Nos estamos preparando para tomar las fotos Y el lugar es demasiado lindo Es como un centro de eventos en realidad No es como un palacio real Miren, es como Bueno chicos, bienvenidos a mi nueva casa Este es el house tour Miren, por ejemplo, acá tengo esta silla Que la encontré en una subasta Como a 500 mil dólares Esta la compré mi viejo Estaban en oferta ¿Qué hora que era? Medio millón de dólares ¿Te acordáis o no? Más o menos Pero son de oro Son de oro macizo O sea ¿Cuántos quilates? Como 30 Sí, 30 mil 30 mil Es demasiado lindo el lugar Nos dijeron que lo que vamos a hacer ahora Vamos a tomar las fotos Y después vamos a ir a otro lugar A grabar un video como muy pro Muy art Para que quede todo super cool Yo en estos momentos me siento 0% fotogénico Yo tengo miedo de que en la foto Yo parpadeo mucho Siempre estoy así Entonces siempre salgo con los ojos cerrados Pero bueno, eso se photoshopea Pero se supone que nos van a maquillar Que nos van a vestir Estoy en un baño Me pasaron vestuario Que me tengo que probar para las fotos Pero me encantó el traje Porque miren Me pasaron esto Y me encanta Como se ve el color café En la ropa Así que ahora me lo voy a probar Y les muestro como me queda ¿Cómo me veo? Mi pelo justamente hoy dijo Rebelde Y no me lo pude peinar bien Ahora me tengo que cambiar Porque ahora si van a tomar las fotos Miren, les voy a mostrar mi outfit Oye, pero me gustó mucho Recién terminamos de grabar Y de tomar todas las fotos Estuve como Creo que más de media hora Tomándome fotos Y grabando Porque no me gustaban las fotos Como que me tomaban y decía No, la foto está perfecta Pero mi cara no Mi cara hoy dijo No apoyo que salgas bien en las fotos Pero ya terminamos recién Todos me estaban esperando Como que Ya, ven, japúrate, por favor Me tardé mucho Pero me encanta el look Y ahora me dije Oh, terminé Voy a ir con los chicos No sé dónde están los chicos Este edificio tiene como 5 pisos No sé en qué piso están Así que los voy a llamar Voy a llamar al Marcelo ¿Aló? ¿Dónde están? Aquí arriba ¿En qué parte? Arriba ¿En qué piso? En donde se toman las fotos Estamos en una fiesta ¿Ah, estaban ahí? Ah, ya voy Estaban ahí todo este rato Y yo no me di cuenta Literalmente estaban al lado mío Muéstranos tu make-up ¿Qué te hicieron? ¿Qué quisiste hacer? Se ríe, Ana Oigan Albenja se le quedó la cámara Acá en mi casa Oli No sé qué estamos haciendo ahora Como que estamos esperando Para ver qué hacer Pareciera que es como súper tarde Yo siento que son como Las 7 de la tarde Pero en realidad son Las 3 de la tarde Las 3 en punto Pero es porque nos levantamos Demasiado temprano Como a las 7 de la mañana Nos levantamos Y nos dijeron que después Vamos a ir a la agencia Para grabar otro pedacito del video Y creo que eso sería todo Y ahí se terminó el video ¡Dale, boludo! ¡Wow! No grabé Júramelo No, no grabé Júramelo Te lo juro Júramelo ¡Te lo juro! Hola, soy yo Tengo un pasamontañas Porque vamos a grabar un video Para la promoción de Tim Tok En el que se supone Que no se tiene que notar Que somos nosotros Y por eso estoy así Me voy a caer de la escalera En cualquier momento ¿Quién eres tú? Hola, soy Benja Brown ¡Abra! Yo soy Radio Rebel La idea era correr No morirse Me veo increíblemente sexy Seguimos grabando El Marcelo dice que Con el pasamontañas Parece Doraemon Porque su cabecita es muy redonda El pon se ve muy tierno Me veo como un fofuro Se ve como un fofuro ¿Quiere que sea Tumirico Putoña Papi Terminamos ¡Chingo! Fue un día largo, güey ¡Qué per neta, mis cuates! Estamos súper cansados ¿Qué fue lo más bacán del día? Lo más bacán del día Fue cuando el Luis Me empezó a entrevistar En este momento Nos hicieron correr Por esta escalera Demasiado rápido Chicos Bajen lo más rápido que puedan Por la escalera Pero no se caigan Yo ¡Ah! Ya nos vamos Porque ya terminamos Ahora vamos a la casa de la rena A descansar Son las 10 de la noche Pienso que estamos acá Desde las 8 de la mañana Literal estuvimos todo el día Trabajando Y nos vamos a la casa de la rena ¡Chau! En la van Hace frío Hoy tengo los ojos maquillados Nos fuimos ahora a la casa de la rena Nos fuimos allá ¡Chau! ¡Ah! Seguimos acá ¡Eh! Y ahora sí ¡Chau! ¡Seguimos acá! ¡Seguimos acá! ¡Eeeeh! ¡Chau! ¡Ah! ¡Seguimos acá! Y ahora sí ¡Chau! No, sigo acá ¡Ah! ¡Qué loca!